¡Atención! Llegan miles de refuerzos a Culiacán, y es que al parecer ya cayó el primer político vinculado al señor Zambada. El gobierno mexicano y la fiscalía no descartan que haya existido una intromisión de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano para lograr la detención de Joaquín López y el señor Ismael. Ya se investiga y se esperan consecuencias inéditas para el gobierno de Estados Unidos en caso de que esto haya sido así. Por su parte, López Obrador ya manda refuerzos a Culiacán ante la preocupación de la reorganización de todas las fracciones del Grupo del Pacífico. Bienvenidos al Nopal Times. El presidente López Obrador sigue exigiéndole a Estados Unidos que explique todos los detalles de la detención de estos dos líderes mexicanos, de los cuales solamente se sabe muy, pero muy por encimita del agua. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia de Nopal Times? Les platico cómo Estados Unidos sigue sin dar detalles a México sobre los arrestos de estos dos delincuentes. A cuatro días de que las autoridades de Estados Unidos hicieron pública estas detenciones, el presidente confirmó que aún no tiene más información sobre el tema. Ayer, durante su gira de trabajo por Markelia Guerrero, el mandatario dijo que hoy en la mañanera informaría sobre este caso, que vemos como el día de hoy. Rosa Isela más o menos fue haciendo un desglose de los puntos, pero básicamente es lo que ya se sabe, ¿no? Que el señor Zambada no, pues lo traicionaron, básicamente lo entregaron, que incluso se dice, él pensaba o estaba negociando su entrega ya debido a una grave enfermedad, que Joaquín llevaba incluso también años negociando su arresto, entre otros detalles, pero la verdad es que muy pequeños. Nada de trasfondo, nada importante. Lo interesante es que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla respecto de una intromisión del gobierno de Estados Unidos a México para detener a estos líderes. No se descarta, pero aún no hay pruebas. Y es que se sabe, desde hace muchísimo tiempo, Estados Unidos ha dejado en claro, sobre todo por medio de los republicanos, que quieren venir a intervenir en nuestro país, que quieren venir a hacer lo que se les plazca y que supuestamente ellos van a detener a la delincuencia. Vamos a escuchar. No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el gobierno de México. O sea, no participaron las Fuerzas Armadas de México. Estas negociaciones previas para una entrega, evidentemente las agencias sí estaban haciendo alguna labor en México. Sí, es que hay un número determinado de agentes pues que llevan a cabo este tipo de acciones. Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que Estados Unidos le informe, sino que le da la orden a la Fiscalía General de la República de investigar estas detenciones en Estados Unidos. El último informe del gobierno estadounidense confirmó que no hubo operaciones para esta detención, lo cual adelantó Rosa y Sela el viernes al afirmar que estas capturas no fueron consecuencia de ningún operativo. Me parece excelente que la Fiscalía esté poniendo también de su parte y efectivamente que no solamente dependan de lo que Estados Unidos decida decir o no decir, soltar o no soltar, que lo exigen porque el pueblo de México merece saber qué está sucediendo. El Gabinete de Seguridad encabezado por López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael y Joaquín quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el gobierno de México. Ahora, el presidente López Obrador da a conocer información muy importante donde asegura que no hay nada que indique que pueda haber enfrentamientos, que las cosas se ve hasta ahora, estarán tranquilas en Culiacán y todo Sinaloa, pero de todas maneras, amigos, yo lo veo un poco difícil, ya que este video se hace viral donde delincuentes de estos grupos delictivos destruyen la capilla y se llevan los cuerpos del padre y del hermano del licenciado en el Dorado Sinaloa. Ya para hacer esto, amigos, imagínense, para mí se ve como una venganza, ¿no? Ahí está, pues como saquearon la tumba, ¿no? O sea, impresionante, mucha gente habla de traiciones, hablan de venganza, yo pienso que la cosa sí se va a poner calientita y debemos de estar, pues, totalmente al pendiente, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya llevarte, de verdad, personas ya sin vida, pues imagínense, y obviamente la familia del licenciado, pues debe estar en shock, ¿no? Pero bueno, si al final ellos también fueron parte de este engaño, pues la cosa se viene, se viene caliente y es por eso que llegan 200 elementos del ejército mexicano para fortalecer la seguridad tras la captura de estos dos delincuentes. Y ahí están, amigos, estos megaoperativos que se están llevando a cabo. Aquí están nuestras queridas y respetadas autoridades. Ahora, algo muy interesante, amigos, es que no solamente va a ser una batalla entre grupos delictivos, un bando contra otro bando, no, sino que también, y se sabe, que siempre hay políticos vinculados a la delincuencia. Políticos que están de un lado o del otro, que se dedican a defender sus intereses en ciertos grupos delictivos, ¿no? Como Calderón y García Luna, los antiguos de Sinaloa. Es por eso, amigos, que pues les cuento que ya cayó el primer político vinculado. Héctor Melesio Cuen, diputado electo del PRIAN en Sinaloa, fue privado de su vida. Héctor Melesio fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del partido sinaloense. Y bueno, pues a este señor, amigos, lo mandaron a la otra vida. Fue, pues bueno, básicamente llega a la delincuencia, lo encuentran, detonan en su contra, lo alcanzan a llevar a un hospital en Culiacán, pero no logró sobrevivir. El también ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa sufrió este enfrentamiento a las 11 de la noche en la comunidad de La Presita, cerca de Culiacán. Algunos colaboradores lo trasladaron a un hospital particular en donde recibió atención médica, pero el también ex secretario de Salud falleció mientras era atendido. Entonces, pues imagínense nada más, ¿no? Este señor, pues del PRIAN, que obviamente no le deseábamos esto, que esté descansando en paz, pero pues básicamente, amigos, ya se están cobrando todas en Sinaloa porque, pues bueno, cayeron sus jefes, ¿no? Sus patrones y deben de poner un orden. Ahora, se dice que el señor Zambada tiene cáncer, ¿no? Y que buscaba tratarse en Sinaloa antes de ser detenido. Así lo dice según Loan Grillo. La DEA puso en duda el liderazgo del señor Zambada derivado a su estado de salud física, aunque no se ha emitido un diagnóstico. La verdad, no sabemos si esto sea verdad o no, amigos. No queremos levantar falsos, pero por lo pronto estas son versiones que han salido a la luz y pues se sigue discutiendo su estado de salud. Al final de cuentas, sabemos que él ha sido el líder criminal más importante de todo nuestro país. Pensábamos que nunca jamás iba a caer, sinceramente, que era el intocable de los intocables. Y bueno, pues según Anabella Hernández padece de una diabetes controlada y de una fastidiosa rodilla que se le inflama tanto que debe sacarle líquido con una aguja con cierta regularidad. Pero no se habla de ningún tipo de cáncer, ya lo veremos ahora que está en los Estados Unidos y en caso de que tenga alguna enfermedad pues que se le trate de manera adecuada, ¿no? Me gustaría que ustedes me digan qué opinan al respecto de toda esta información los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado los invito a que me regalen su like y recuerden infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.